Hasta el temblor de Chiriquí desestabiliza a un capitalino, ¿no? Y en broma y en serio, mi querido Carlos Araúz, de verdad, yo, los temblores, no sé, es como parte de mi vida. Sí, ¿no? Frecuentes, recurrentes. Sí, los que somos auténticamente chiricanos. Hasta el presidente de la república se pronunció esta mañana. Sí, pero todo el mundo puede pronunciarse, pero no da miedo. Lo noté muy tranquilo. Sí, es que esa es la conducta. Pero a usted no lo vemos tranquilo, ese es el tema. No, no, no. Y está lejos. Porque en Chiriquí, como sabemos, pues tiembla, hay movimientos de tierra frecuentes, pero particularmente por alguna razón en esta mañana, algunos y algunas les intranquilizó más. Sí, ¿no? ¿Te vivió algún temblor? Vario, por supuesto. Es como, reitero, en David, en la provincia de Chiriquí, tiembla. ¡Pum! Pero depende de la fortaleza, la intensidad, el momento. Aparentemente este fue... Pero me alegra que el presidente Mulino, en su rol, pues de líder plenipotenciario supremo de la nación... Pero usted lo ve afectado. Se ha manifestado y se ha pronunciado para... Sí, pero mire... Y dice el presidente Mulino, genero tranquilidad. Sí, sí, exactamente, porque Chiriquí está tranquilo, pero usted no lo veo tranquilo. Usted está... ¿Qué le pasa? Anela, es ansioso. Es ansiedad. Anela. Es que no es chilicano. Pero bueno, mire... O revelando que no lo es como... No, él no lo es. Está el presidente Mulino de Gira, ¿sabe, no? Bueno, y parte de lo que veíamos la semana pasada en pantalla es ese mensaje de defender a Panamá, de reconstruir esa imagen de Panamá. Tantos retos a nivel internacional, porque se me quedó aquí una entrevista el señor Roberto Troncoso. Que bien por todos los problemas nacionales que tenemos, pero también esa agenda internacional que obviamente viene, porque en materia económica la necesitamos apuntar, Carlos Arauz. Seguro, seguro, sin duda alguna. Y yo creo que habla volúmenes del hecho de que el presidente ni siquiera había pronunciado su discurso cuando ya se había firmado un acuerdo de apoyo en el tema migratorio con la nación más poderosa del planeta, Estados Unidos de América. Con todo eso dicho, es importante siempre reconocer la potencia de la neutralidad de Panamá en el concierto de las naciones de este planeta único que tenemos. ¿Y por qué lo digo así? Porque usualmente nos vinculamos con los tradicionales actores, con los jugadores que han decidido el destino del planeta durante los últimos 50 años. El canal de Panamá juega un papel vital en ese intercambio. Con eso dicho, hay un ambiente hacia la desglobalización que ha estado permeando y prevaleciendo en los últimos 15 años, ya que pareciera que ese salvaje capitalismo no ha resuelto los problemas y los anhelos de muchos panameños. Ahora bien, mirar hacia el sur, usualmente nuestra tradición es mirar hacia el norte, también promueve un ambiente de oportunidades muy diverso, muy diferente. Ver a los mandatarios de Paraguay y de Uruguay manifestándose sobre la intención de Panamá, jugando un papel diferente en el Mercosur. Yo creo que habla volúmenes de las oportunidades, pero ¿por qué no? Hacia Europa, Comunidad Europea, consolidar la centroamericanización de Panamá y jugar otro rol como unidad. Creo que es un momento muy provechoso para quizás distanciarnos, volviendo a la docencia que hacemos en radiografía, de los modelos tradicionales, esa globalización, esos tratados de libre comercio bilaterales para entrar en la multilateralidad de la vida. Intercambiar, yo creo que, recursos de otra perspectiva. Aplaudo sobremanera la gestión inicial del presidente Molino porque, en efecto, es diferente, es refrescante y apunta hacia la mirada al sur, no tradicional, hacia el norte. Y fíjese que estamos retomando iniciativas que quedaron a medias en dos administraciones. Yo recuerdo que en la época de don Ernesto Pérez Valladares se habló de esa posibilidad. Recordemos que en aquella época estaba, digamos, recién conformado el Mercosur, que data de 1991. Ernesto Pérez Valladares llega en el 1994. La corriente de globalización no era una brisa, era un viento a nivel mundial. Se volvió a retomar el tema en la administración Torrijos, pero de ahí se abandonó. Se abandonó. Qué bien porque a la postre ya la globalización no lleva la misma fuerza de antes, sino la regionalización. Y son países que forman parte de nuestra región y tradicionalmente, históricamente, Panamá ha estado más vinculado a los mercados de Sudamérica que a los de Centroamérica. Y estamos hablando de un mercado que de alguna forma está agrupando el 80, más del 80% de la actividad económica de Sudamérica. Ahí se amplían las probabilidades, las posibilidades de una manera descomunal para Panamá, ¿no? Extraordinarios. Y conceptos que vienen desarrollándose con relativa, yo creo que, fuerza, potencia, pero también de naturaleza reciente. El famoso near-turing, que ha sido una y otra vez mencionado como la capacidad esa de nuestro país de posicionarse, no necesariamente para ser un solo método o país de movimiento de contenedores o de movimiento de carga, sino que también aquí se establezcan centros de producción o de reexportación, tanto norte como sur. Y por qué no hablarlo también de la potencia que tiene el poder de adquisición de la comunidad europea. El near-turing es un concepto que llevo para quedarse y que une usualmente las ventajas competitivas de tres o cuatro países, no más de eso, y ver cómo podemos convertirnos en centros quizás de proveeduría de soluciones, tanto en servicios como, reitero, ¿por qué no? En reexportaciones, mercancía, mercadería, farmacéutica, porque tenemos la infraestructura y tenemos el conocimiento. He escuchado también durante el fin de semana, yo creo que con gran aplauso y con gran emoción, la posibilidad también de que una iniciativa legislativa vaya finalmente a asignar por lo menos el 1% de ese Producto Interno Bruto Panameño a ciencia, innovación y el desarrollo de tecnologías. Nos hemos quedado atrás en materia de competencia, en competitividad. Y todo pasa usualmente por el talento. Para poder tener ese concierto de nuevo, de tú a tú, esa competencia, ese acercamiento real con los colosos sudamericanos, reitero, Brasil, Argentina, Chile, estamos hablando de la misma Colombia, son grandes portentos en materia de industrialización y productividad. Y para poder potencializar lo que tenemos de manera comparativa, canal, logística y demás, tenemos que tener a gente más capacitada, mejor preparada y finalmente aterrizar la innovación, la importancia de la ciencia y de nuestra gente bien preparada para competir. Así que en temas de talento, creo que este acercamiento con el sur nos va a ayudar y nos va a permitir catapultarnos hacia otras direcciones de crecimiento sostenible. No perder de vista también este detalle en este proceso de regionalización versus y polarización, porque recordemos que estamos en un mundo en guerra. Y usted dirá, la guerra es en el otro lado del mundo. No, esto tiene un efecto global. Ahí sí hay un efecto global. Hay una relación muy estrecha entre Mercosur y China. Panamá, ¿con qué ojos tiene que observar esta relación estrecha sabiendo que al presidente Molino le toca sanar heridas? Sabiendo que hay dos presidentes de los últimos tres lustros que están calificados como por ser corruptos significativos. Y que de alguna forma han estorbado la presencia de inversión estadounidense en Panamá. Aquí un poco la geopolítica que tiene que ver también con el tema económico. ¿Qué cree usted, qué carta debe jugar o poner Panamá sobre la mesa? No, es valiosísima la observación, porque, reitero, incluso el movimiento BRICS, que en un momento arrancó con solo Brasil, Rusia, India y China, ahora se ha expandido. Y estamos viendo hasta la posible conformación de un bloque de inversión que vaya a la par incluso de la moneda fuerte por todos conocidas como el dólar. Incluso la posible creación de un sistema monetario paralelo y de competencia al dólar. Panamá no puede verse excluida o autosepararnos, distanciarnos de estas posibilidades. Manteniendo neutralidad, yo creo que los mensajes más concretos y más severos que se pueden mandar son en materia de transparencia, rendición de cuentas y determinar que la inversión que venga a Panamá sea la buena. No la que está condicionada, no la que está prehecha o preempaquetada y que pretende quizás otro tipo de intereses y otro tipo de retornos. Creo, de nuevo, que tenemos oportunidades, pero como no la habíamos visto mucho tiempo, pero se tienen que empezar a hacer sembrando esa semilla de construcción de puentes y no solo con un hemisferio. Creo que tiene que Panamá jugar ese legítimo rol en la globalidad que estamos viviendo sin ceder nuestra soberanía ni nuestra territorialidad. Ahí sí estamos de acuerdo, mire, pero se nos acabó el tiempo. Estamos a poner muchas cosas, Juan Luis Faganí, es mucho. ¿De qué manera un chiricano puede detectar si está temblando o no? El terror en los ojos, ¿ustedes? ¿Ustedes se los notaban? Sí, sí, yo todavía sí. ¿De qué manera un chiricano puede tener una alarma en casa para saber si está temblando o no? Una alarma en casa, un perro. Que laden. Un vasito de agua, de transparente, y si esa agua se mueve. Mi papá la tenía en el mueble de la sala del televisor. ¿De verdad? Y él decía eso. Usted cuando ve que esa agua se está moviendo, está temblando. Y salen, no se ponga debajo de la viga. Tranquilo, no ponga la viga. Teníamos una bolsita donde había una soga. Y yo dije, papá, 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 ¿para qué es la soga? Como éramos seis, para que cada uno se agarrara la soga y él nos salvaba si en algún momento pasó. Ya nos estamos entrenados. De verdad. El chiricano auténtico está entrenado. No, 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 René García. O sea, salgo huyendo, hijo. No puede huir, no puede huir. No puede huir. Usted ha salido muy mal en esta prueba de chiricanidad. Yo hoy lo catapulté. Pero mire, vamos a otro tema. Mejor dejémoslo ahí que no ha salido muy bien. Esto está como la prueba de abaco, ¿oyó? Sí, sí. Ha salido muy mal. Susana, usted nos iba a decir algo. Mire, separados al nacer. Escuche, Carlos Araú, usted que le gustan las novelas, ¿no? Y con vidas opuestas. Sus destinos cambiarán. Usted sea parte de este nuevo fenómeno de Brasil. Vidas ajenas. ¿Cuándo se estrena esto? Hoy. Ocho de julio. Nueve de la noche. La casa de las series brasileñas. Usted se imagina, en Oye, una Susan 2 que haya sido separada al nacer y que esté en Colombia. Y Susan acá. Y Hugo hablando por teléfono ahí. Sí, sí. Es que ya son las 9 y 2. Ya la gente sabe mi horario. Oye, ¿sabe qué acta habrá tenido? 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 Oye, caramba, cinco minutos. Oye, te veo. Lo vamos a ver. Ese es hoy. Oye, mírela, mírela. De repente se convierte en chiricanos. Vidas separadas. Sí, usted fue separado de chiriquián. Separado de acá. Sin duda. Nos vamos. Gracias. Bendiciones. Buen día.